Se estrelló la camioneta Escape, color azul, sin placas. ¿Cómo andas? ¡Esto es 2021, carnal! ¡Esto es 2021, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¿A dónde? ¿Qué te metiste? ¡Carnal! ¡Tanquilo! ¡Súbete, carnal! A todo el parecer viene desnudo. ¡Súbete, carnal! Ya vienen los refuerzos. ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Mino más! ¿Cómo andas? Ahí la juventud. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡No, güey! ¿Cómo andas, viejo? ¡Pues fin, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? Y volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! Soy yo conductor de Uber. ¿Gusto un agua? ¿Gusto una música? ¿Una bebida? ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡2021, carnal! A ver, bájate. ¡Carnal! 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 ¡No me voy a bajar, güey! 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 ¡No me ojes el bulto, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Agárralo A ver compa ¿Cómo te llamas amigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy ¿Quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te diriges? Yo soy de Hermosillo señor Yo voy a Hermosillo Porque Hermosillo va en mi corazón ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano al verga! ¡A tu hermano al verga! Agárralo ¿Qué te metiste? Nada carnal ¿Nada? No carnal ¿Y el carro que estampaste qué? No, no sé carnal Yo venía caminando tranquilamente Y valió verga ¿Cómo? Valió verga ¿Cómo que no sé? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear En la planta de Chernobyl y Ucrania Vamos a proceder